¡Ey! 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 ¡Está perdido! ¡No saben cómo se hace! ¡Y no puedo ver el hype! ¡Oye! ¡Haciendo música! ¡Esa mato ya anda maquillada y con sus amigas se perdió! ¡Cazada de pelea! ¡Está peleando! ¡Por eso es que ella se reveló! ¡Y si tú no la entiendes, ella busca la otra cita! ¡La la! ¡Y nosotros que andamos casando! ¡En la calle en Napa poniendo películas, la la! ¡Esi tú no la entiendes, ella busca la otra cita! ¡La la! ¡Y nosotros que andamos casando! ¡En la calle en Napa poniendo películas, la la! ¡Ey! Tú la volví como un lunes y yo la motivo como un sábado Roca como un trueno cuando yo se oye el apagón Baja la voz, tú la tenías con el mismo pantalón Y yo la convirtí en una modelo de catálogo Y en Japón, otro día en la gila ya la apagó La subí de nivel y tú bajaste con el apagón olvidado Conmigo le diste en el hígado El plan almer está perdido, pero el mío guiado Mi compasito te envuelve, yo le penetro como tu güey La jugada de la cama, volve, muere, hago replay ¡Ajá! ¡Súbelo! ¡Bájalo! A lo que le querés me cierro a la corción Terminamos la diversión y nos vamos de contra De solita la marca la nombra Ahora tus amigas te envidianan hasta la sombra Ya se dejo tu mal, no para ni esa chafiel Los dos estamos ganando Pero que si tú no la entiendes Ella busca la otra cita la la Y no se dejo que andamos cazando En la calle en nata to' vencedno ferrico Porque si tú no la tienes, ella busca la otra cita, la la. Y no sé por qué andamos casando. En la calle engatado, poniendo peliculo, la la la. No me echarás un pasillo, vengo más capita que tú. Por encima se le nota el porque quiere que yo le descarga y tú se tranque el juego. Feliciano, dejate pa' luego. Ella busca a alguien que la tienda, que la comprenda, la pa' que te espero. Yo le doy jangueo. Maliceo, getty, como un chobotequeo. No la gardeo, no soy cosa activo, tampoco la veo. Yo la paqueo, sigo con ellos, nunca le fronteo. No sabe que te vuelvas cobriao, andando casando de peliculao. En primera fila el paso reservao, si no te juzgas me que no te ha llamado. Cuando la bestia no te ha contestao, es que ya pichao, me fuiste jebao. Si la juventud es pa' un chelao, ella habrá visto una ignorao. Lo duro que ha hecho es para tu lado. No sabe darle lo que tú no la dao, no me echará culpa que te hayan dejao. Que si tú no la tienes, ella buscará otra cita, la la. Y nosotros que andamos casando. En la calle en otra con un cenoveliculo, la la. Que si tú no la tienes, ella buscará otra cita, la la. Y nosotros que andamos casando. En la calle en otra con un cenoveliculo, la la. Que si tú no la tienes, yo tengo el diploma. No te lo pasas. Estas perdido, no saben cómo se hace. No te lo pasas. ¡Oye! Haciendo música. Estoy aburrido como un lunes, y yo la voto como un sábado. Estoy aburrido como un lunes, y yo la voto como un sábado. Vamos a demostrar como se hace, bicha en chino. Están perdidos, y no saben cómo se hace. Vino con el rey.